Muy buenos amigos, bienvenidos nuevamente a Farming Simulator 15 Voy a probar como ya amaneció Luego del tren, a ver si es cosa de que solo es cuando sale día Como sabéis en el último vídeo que subí, en el anterior no me di cuenta Cada vez que iba a descargar al muelle de carga Mandaba, hay un tren, le das a una palanquita y el tren se marcha Pues a los 5 o 6 minutillos de que el tren se haya marchado me ingresaba 9000 euros Es que la mercancía que lleva el tren, pues la entrega en donde sea La vende, digamos, la descarga y ese es el valor del remolque Del vagón, perdón, del vagón Entonces aprovechando que tengo estos dos llenos de trigo Y que sigue la demanda de trigo en el muelle de carga No sé a cuánto estará, pero bueno Digo, voy a probar lo del tren Igual solo te deja X viajes al día Te lo limita Bueno, siempre que vayas a descargar, vamos a descargar Si al tren le das a la palanca son 9000 euros Más lo que estoy descargando Es dinero Ya llevo ese tractorín Verde Le va a costar salir un huevo y parte del otro Pues llevo 17.000 kilos De trigo La diferencia de caballos abismales El otro subió por aquí, a 23 creo que era Yo toqué cerca Me cerca entonces Como ya me bajó un poco el dinero Me compré el campo 25 Me dan 40.000 pavos Yo todavía no lo estoy trabajando, ¿no? Pero bueno, en la siguiente jornada ya lo Ya le meto caña Son las 6 y media de la mañana en el juego Y las dos últimas veces que me vendré el tren A descargar era de noche Y no me ingresó nada O no me doy cuenta que me había ingresado nada Ahí ya tenemos el tren Como he hecho es de día Vamos a probar Vamos a poder descargar el primer remolque Ya patata Igual es que no hay de mal Es que no lo sé No lo sé No lo controlo No lo controlo Y esto es más que nada para probar A ver este va a tener aquí Poner el tren en marcha 6 y 39 de la mañana A ver lo que tarda el tren En 5.000 y pico pavos Me acaba de ingresar el remolque Voy a ir para adelante Descargar el segundo remolque Me bajo Otro 5.000 euros Pero quiero ver el tren El tren se va Y a ver lo que Lo que pasa A ver lo que tarda Que tampoco sé lo que tardará Iba a fijarme en el dinero Estaba distraído con el trazor No me di cuenta 8.159 Vale No sé cuánto tiempo tarda En estar disponible otra vez Pues si tarda poco Vamos Me dejo aquí un trazor De estos verdes Mira el repostaje Vale Tengo que entrar todos estos verdes Y se toma por culo Quizás que llegue el tren Pon 9.000 pavos Lo haces un par de veces Al día Al día de juego Vamos Es dinero Ahora supongo Que no vendrá a nadie No llegó el tren todavía Vale Pues la siguiente vez No está mal No está mal O sea que de noche No los ingresa Ahora dos veces Fue de noche Y no No ingresó un chavo Nos vamos Que se puede hacer cada poco Hostia 9.000 euros No llevo yo encima En el remolque Ya vendrá No me refiero Bueno Seguimos a la espera de demanda Solo tuvimos una De trigo Desde que Acabe de las 100 monedas No sale ninguna demanda más Había de virutas también Entonces igual El siguiente tractor Había de comprar Lo que se puede Poner adelante El accesorio este De la pala Y de los palés Y oye Si la gel O la viruta La pagaba bien Si eran 2.100 y pico O lo soñé Ahora mismo está A 1.090 Yo creo que eran 2.000 Tío Creo que sea dinerito Bien nos viene Sigo teniendo los huevos encima Tengo que ir a venderlos Tío Mira Si un poco La hemos echado Ya estará a tope Lleva un ratín Funcionando ya sola Si está parada Tengo aquí 4 hileras de paja Para cargar Mira más ya está acabando Como Dios Te voy a dejar ya un remolpes Solo Como ya no voy a No creo que venda más Porque está A 665 Está bajando bastante Van 3 horas nada más Va a poner aquel ya A arar Va a acabar de coger Toda esta hierba Y en breves ya Aquel campo de ahí Hay que fertilizarlo El 25 Bien Me eché esta última cagadita Aquí Bien Nos apartamos Que le puedo dar la vuelta Cómodamente Vaya caída Que hay para aquí Nos cogemos este Tendemos Bajamos Está al 83 Ya Vamos a coger este Cooling Que dejamos aquí antes Me gustó este campo El campo 24 es prácticamente un remolque Yo sé que era más Vale Le elevamos Con 2% Que no da para nada Pero bueno Menos es nada Le voy a hacer el trastorno La base hecha ahora Para que se pueda ir a Al otro campo Vale 100% Ya se va automáticamente Se para Se eleva Nos vamos a ir a vender La hierba Por allí No sé Vamos a este campo El 20 Y el 30 Ya está Saliendo los primeros brotes Para que no esté más brotado No lo voy a fertilizar Bueno Ahí estamos Pues eso por ahí Este Ya se le puede poner alar Este sigue aquí Y este Acabar de vaciar la cosechadora Para llevarla para el campo Para el 25 Menos 5% Porque juraría Que lo de allí es Juraría que Esto es trigo Juraría que es Cebada Esto de aquí Ya veas Otro símbolo Si Nadie va a decir No la coge Se deja Y no sé por qué Unos Unas ramillas Aquí si coges Bueno Vale Este ya lo tenemos vacío No me fijé Lo que Me pago Se da una caquilla Pero bueno Menos es nada Vale Este ya está aquí agrando Venga Pues vamos a acabar Este campillo Son unas 4 filillas De mierda Lo que no sé Es si en este remol Que se puede mezclar Grano Pues si por ejemplo Estos son restos de trigo Y se pueden coger Restos de cebada No lo sé No sé Tampoco nos va a dar tiempo En este vídeo A verlo Porque Llevo un rato Dando la chapa Se cortará Me deja aquí El tractor en medio Dando guerra No entiendo muy bien Porque dejé este tractor Aquí Ah Por la cosechadora Vale Ya se puede dejar Un remolque Para allá abajo No me he intentado dejarlo Espera Está vacío ¿No? Está vacío Me salió una desmanda Lo soñé Yo Sale un cartel Creo que se lo da desmanda Y no sé de qué Vuelvo a la torrija Le doy al botón Máquinas y herramientas Del New Holland Relajadas en estos momentos Tienes un descuento 5% 5% No vamos a ningún lado Vale Este está listo Para En cuanto a los hechos Ahora esté Carga llenita Vaciarla Ese remolque Voy a dejarlo ahí Y voy a trabajar Solo con este ¿A dónde lo pongo? Que no moleste Voy a ponerlo para aquí Para este lado Venga Venga 68% En nada ya Hay que ir para allí Bueno Pues estos verdes para que no Pero estas pijadinas Vienen bien Para esto iba a fertilizar Incluso a parar Yo pensé que iban a dar problemas No, no Bien A sembrar Ni los pongo Porque la sembradora Pesa muchísimo Pero No se están que también puedan No creo que nos deje mezclar El resto Vamos a probar Hola Lo deje mezclar Cebada y trigo Cosa más rara Muy bien Ya lo sabemos Vale Si está a tope también Bueno No se que me dejar Mezclar Forraje O como se llame esto De De trigo y de cebada El mismo remolque Vamos a dejar Vamos a dejar Vamos a dejar